Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ok, si ya están listos, ok. Voy a meter esto porque necesito ver la puntuación, no voy a jugar. Así es que una vez iniciado esto... Ah, si se puede, si se puede, con mi doble aquí presente, si se puede. Venga, iniciamos la partida. Ahí estamos. Venga, 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 venga. Y para iniciar esto, sabes que vamos a poner esta música. Es que miren, no es por nada, por... Los rojos solo están atacando, no sé, no sé por cómo... A ver, ¿han hecho defensa los rojos? No, no han hecho ni defensa, ¿qué dices? Y directamente no viene nadie acá. Literal, mira, allá se lo pasan todos. Tres azules, que le viene otro por acá. Prácticamente la estrategia que está utilizando... Uh, mami, lo que acabo de ver ahí. La estrategia que consiste en la de los rojos es meterles presión. Meterles presión de estarles llegando y no dejarlos hacer nada, si te das cuenta. ¿Te diste cuenta, no? Por ejemplo, mira, este va, me da igual perderlo. Yo quiero ganarte. Y este ya ganó, mira, un punto está, si no lo matas. Si no lo matas, está un punto. Si no lo matas... GG. Y ganó el rojo. GG rojo. A ver, spawn kill, spawn kill. Yo ya empezaría a poner protección. Uh, bien. A la madre. Ese es un equipo. Este es un equipo. Un equipo veterano que sabe lo que tiene que hacer y cómo ayudar a su equipo. Bien, trabaja en equipo, eh. Men, ¿sabes lo que me encanta? Me encanta de que se eligen diferentes tipos de kit. Este te pasa por él. Corre. Vamos, corre. Corre. Que corras. Yo me cuido en mi casa, dice. Es una máquina, seguro. Es una máquina. Y eso que está en 3 vs 4. Más falta de práctica. No. Ay. No. No. No te fueras. Se murió. No te mueras. No te mueras, Superman. Superman. No. Vamos. A volar. Por otro lado. Por otro lado. Que se les escapa. Que se les va. Que se les va. Uy. Uy. Que buena defensa. Ten 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 ten. Ah. D'Arthur. GG. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Vale. El siguiente equipo. Eh. Te pegan a vaciar. Por favor. Ell. Que le molest Blind. No. Va. I. Ahí está ahí. Oh. Me voy. Haven'tspace. Me salve. Lleé. Lleé. Lleééé. Uff. ¡Parse! Vi mi muerte, ¿eh? Vi mi muerte Pese que tenía fly ¡A la madre! ¡Vaciar! ¿Quién te mira, eh? ¡Vaciar! ¿En serio? A ver, como... ¡Uh! ¡Eyfrost! ¡Qué combo, eh! ¡Pobre Roma! ¡Roma, cierra mi directo de la lora, si quieres ir bien! Y luego lo miras A ver, la lora es una lorita Vale Con cariño, ¿eh? Con cariño Va a ser versus tres, ¿eh? Carolina ha notado el segundo punto por el equipo rojo Exacto, muy buen comentario mi compañero técnico aquí, este presente Pato Dives Carolina es rojo Si, es rojo Te confirmo, te confirmo Uy, carolino Casi es carolina, pero no, es carolino, ¿eh? Lo siento ¿Otro? ¿Otro punto? ¿Punto para el equipo rojo? Lala, madre Madre mía, cuatro Ili, pero Ili, ¿no ibas a ayudar? Oye Pero, Ili No hombre, Ili No hombre Vamos, expectemos a Ili, eh, expectemos a Ili ¿Qué piensas hacer? Vale, Ili comió una manzana Pero le... Acaban de hacer una magia guapo Pensó que iba por este, le iba por el otro Le van a hacer uno versus uno Le van a hacer el sándwich Y se encierra Ili, 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 Ili Ili, tienes un pico Pégale Tú pégale Ahora viene uno por detrás ¿Qué hace? Y se le escapa Que se le escapa Que se... Y la mandan bien, bien Eso es un equipo combinado Y el equipo solo puede, mano, cobre un punto Bien Va a ser... Tiene el smoteado del TS en el stream, ¿verdad? En el directo No No sé cómo se hace Va a salir Madre mía, dejaron solo Dejaron solo a Lanix Dejaron solo a Lanix Si nadie lo... Nadie la... No, pero... No 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 Está a punto de anotar un punto ¿Quién? 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 Está solo... ¡Lul! Madre mía ¿Será que lo...? Segundo punto para el equipación Muy bien dicho, mi compañero Pero, madre mía Superburger, ¿a dónde vas? Que te anotan por detrás Que te anotan por detrás Sí, muy Punto Punto a favor Es un punto Ili Lo define con un crítico Que sigue vivo, eh Que sigue vivo No lo has matado, eh Que te anotan Que te anotan Que te anotan Ay, Dios mío Vamos a anotar el quinto punto del equipo rojo Madre mía Que le van tres Le van tres de los rojos Matan a dos Van los dos De los tres quedan dos Un... El equipo se divide Y cada quien agarra su banda de hecha izquierda Eh... Carolina se enfrenta a uno Y lo... Y lo... Y lo mata Que viene en un po... Y... Joder, que viene... ¿Y el otro? Vale, el otro va a hacer punto por el otro lado Y es un punto doble Sincronizado por Carolina Y por... ¿Quién es el otro? El otro Pero... No, no, no Equip... El Enix va lento y despacio Pero te anoto, eh 3-7 3-7 Uh... Párse Madre mía, Dios El Fro... El Fro... Pero... Este no quiero anotar Este quiere matar Yo mi equipo lo defiendo o muerde Le pego al bloque Pero no importa Mi hit Te lo voy a detectar sí o sí Pero... Murieron los dos por... Las manos de Eufrosh Valsean le da igual El dice Yo vine a jugar No me vengan a decir que tengo que hacer Y si... Pues anoto Pues GG Es un punto a favor a mi equipo Tiago ¿Qué? Tiago se la juega Tiago corre No puja pebes Tiago, corre, corre No, Tiago ¿Qué haces? Pon bloques Por amor de Dios Tienes 7 stacks Que te ponen el... No... El muro de Berlín y no te das cuenta Eufrosh Han notado el cuarto punto Para el tipo azul Así veo Madre mía Vaciador Vaciador Ese, vaciar sabe poner bloques Vaciar sabe poner bloques Aprendió Vio el tutorial que subí ayer a 3 de... A 3 de la tarde de como jugar Towers Bien Eso me gusta Bien Ya lo... Ya lo bautizaste como vaciar Jajajaja ¿Cómo es? Vaciar Vaciar Bueno, le voy a decir bestia Si no te molesta Vaciardica Vaciardica Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Vivo el paño Vivo el paño Vivo el paño Uy El primero que se anima El primero que se anima Se anima a ser un puente diferente a los demás Yo no voy por el centro Dice Yo me voy por el lado donde ya puedo anotar Y... Ufff... Le falto el bloque Nos encontramos con Isuro que se esta enfrentando a 3 vs 1 Y la... Ay... No puedo 4 vs 1 Concha la lobo 4 vs 1 Tu Ni uno ni dos 4 4 4 vs 1 Dice No puedo pues Me lo... Me lo cargo Adiós parce El gaterrete Que contestes para mi gaterrete Ok Un laojo Jajajajajaja Pero nadie piensa hacer un punto ¿Nadie? Viene el comprador y dice Yo te... Quito de las palabras de la boca Bueno, no pudo Vienen 3 contra los rojos Uh, Izuru muere Jirus se la juega contra 2 Mata uno en el intento Mata otro en el intento Que lo mata Cherry, Cherry, Cherry muere Jirus va contra uno Pero posiblemente tenga dos corazones y muera de un golpe GG Mira, mira, está muy reñido este partido Se nota que estamos en las semifinales Que vienen dos Vienen dos, Cotorrete dice No, Dardur, Dardur, ¿qué haces? No, tu trabajo es hacer puntos No entretenerte con ellos Haz puntos, si te mandaron a hacer puntos Haz puntos, olvídate Tú anota con medio corazón Tú anota, van los 3 juntos Aprovechense Bueno, ya son 2, uno se cae en el intento Ahora sí son 3 Uno se me une Están defendiendo Jopa Y tira un buen disparo Lo tira al comprador Izuru Eh Dardur, van entre medio y el lado izquierdo Que van, que van, que van Que viene el primer punto Que Que lo Que, 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 que Quiero ver, quiero ver Quiero ver como anota Quiero ver como anota No, papi, te bajas las lianas El primer punto del equipo Que muere Que lo detuvieron No Lo detienen Lo detuvieron 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 a Azul En el, en el momento Que iba a hacer puntos Mira, este se aprovecha, eh Este viene y te Y te voy a anotar un punto por acá Yo sé que Hago falta Pero me le cuela una fiesta Y te marco otro punto Jopa, Jopa Haz punto Jopa, haz punto Jopa Que haz punto 7, 7, 7, 7 8, 8, 8, 9, 1 punto Más y DARTUR, DARTUR DARTUR Te les escapas DARTUR Le hizo la envolvente Si anota Ten en cuenta De que mi experiencia Como jugador de TOWER Es un Un 8 A 0 Siempre se le puede dar vuelta Si juegas bien Oh, na GG Esto ya es la final Aquí se decide Quien es el ganador Aquí se vuelven a encontrar Cara a cara ¿Será que lo pueden A eliminar? ¿Será de que vuelven A perder? ¿Será que le dejan Claro Quien es mejor Que todos estos? ¿Será que me cargo A ZONE Por uso de hacks? Ya veremos En de 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo España Maravilla ¿Qué le va? Comprador Actúa Comprador Actúa Uff Esa defensa No me lo esperaba Pero será que viene a notar Viene de ambos lados Uff Este va a notarle Por arriba Este va a notar Por arriba Este anota Por arriba Uff A que no lo vio Carmona Hizo una buena defensa Ahí Contrarrestó El punto Move Mira, mira Mira como se lo piensa Se lo piensa ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? Uff Eso dolió ¿Eh? ¿A que te rompen? ¿A que te rompen? Uff ¿Quién te ataca aquí? Uff El Isuro ¿Te lo cargas? ¡Mean! Ya me voy Lo El primer punto Es de cotorrete El equipo rojo Mientras Cuatro Están defendiendo Uno hizo un punto Le va Por el otro lado Madre mía ¿Cómo Usa los bloques? Ya las anoto Les anoto No están cubriendo Bien Lo tenía libre Ya tiene el punto Por los pelos Ahora ¿Dartu va por el otro? ¿Dartu va por el otro punto? Corre amigo Corre Corre Te van dos Nooo Hubiese subido Hubiese subido Men Hubiese subido LOL El comprador Se acaba de cargar A dos El Approach Tres Tres defendiendo Ahí Un punto limpio Un punto Uff 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 ¿Qué? Están a un punto ¿Eh? ¿Crees que esto termina aquí? Eh Susuro Y Dartu Giro Carmona Hoppa Dieran Adiós 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 Adiós